Buenas tardes a todos, a la gente hermosa que hoy nos está acompañando, bienvenidos. Qué honor estar hoy en esta bonita tarde súper especial. República Sonidera TV. Y qué mejor, de la música tropical. Un abrazo a Don Germán, a Don Claudio Morán y a todos los asistentes. Vamos a complacer con un temita bonito para los bailadores. Ustedes están acompañando uno de los clásicos que no pueden faltar en el ambiente sonidero. Vamos a hablar. Cumbia. Cumbia. ¿Cómo te sabes? Échale sabrosos. Cumbia. Eras un tierno sueño. Del que nunca quise despertar. Vamos a recordar este temazo que chula rola. Quiero dedicársela con todo respeto a todas las mujeres guapas que nos acompañan. Qué hombre no ha soñado con el amor de su vida. ¡Sóltala papi, suéltala! Cumbia. 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 Dice. Amoroso. Cumbia. Ya lo salgamos o en las cámaras oficiales. Cumbia. Dice. Así, 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 en sábado la vida poderosa, en sábado la vida poderosa, en sábado la vida poderosa, en sábado la noche, desperté y recordé nuestro amor. En sábado la vida poderosa, 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 en sábado la vida poderosa. Y yo, más te amé Llegó mi papacita de su sabor Llegó el sonido Aplausos Sabrosos Échate sabor Llega de los peques de Amalucan Llegó mi llena hermosa de Amalucan Sabrosos Buena la vida yo te ve Calle con su vida yo te ve Y la diva poderosa Mircania Que chula Mamita Ah que chulo como va para mi gente hermosa Desde la CDMX La gente de la de otro Sabrosos Sonido Bájalo Y que baile mi hermosa El día de Chacalla Así es ¿Cómo estás? Y que chulo como va para mi gente hermosa de México Y con el famoso Sabrosos Y con el famoso Y con el famoso Sabrosos 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 Que baile mi hermosa Maris Paisano Sabrosa Sabrosa Sabroso 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 Bailen sabrosos, bailen los famosos libis, sabrosos, sabrosos, que chulo arrolar, la buena música, gran homenaje en vida, a don Claudio Mora, y al señor Ojo Germán, tus gustos, sabrosos, que mandan los papeles superchilos, que salgan los superchilos, Colombia, que sabrosos, sabrosos, tu rostro, tu sonrisa, salto de hielo, el bebé de la nueva americana, José Ángel Lucio Sánchez, y con padre nueva ilusión, el bebé de Quisayuca, el bebé de los hermosos de mi ser, más no pude olvidarme, la famosa vanquiste señal fui y achosos, y esta noche, saludo es para mi compañero. Naranjo de La Magocha un adiós, rosado sabe que su hijo y yo, ni más te hace, ni de tu hijo y yo, ni más te hace. Que se dice, mi gran amigo, Miguelito Laura, ahí, mamita Rosa, Eva Paragoso Gómez, para que la república se viera a tener, y la chica chépsis, más no jure, con el arte, y sufrir, y sabrosos, que esta noche me soñé, que la llorosa, y la chica chépsis, más no jure, y la chica chula, que no se rompa ni gracia, y yo, sabrosos, más de afe, y yo, más de afe, Sabores rolan, la dulzana es muy calla, sabrosos, 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 sabrosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!